que privilegio que esta noche para mí es algo tan hermoso de que esta noche me di cuenta que mi hija también está compartiendo con sus jóvenes entonces qué hermoso verdad es Dios que cuando toda la familia puede llegar y servirle al Señor y nomás podemos ver y decir wow Dios es bueno amén voltea con la persona a tu lado y dile Dios es bueno porque el diablo a lo mejor esta semana te quería convencer con todo lo que te ha sucedido que Dios no es bueno pero yo te quiero recordar que Dios es bueno amén Dios es bueno Padre Celestial gracias por esta oportunidad que tú me das a mí de ser un instrumento tuyo yo te pido que en todo momento sea tu palabra Señor y no mi opinión no mi sabiduría utilízame Padre que aún mi voz mientras que sale sea tu voz que toque corazones que transforme mentes que transforme vidas enteras Señor que donde entre tu palabra traiga vida que el resultado sea bueno que podamos ver con frutos agradables y que permanezcan en el nombre de Jesús amén amén voltea con la persona a tu lado y dile es tiempo voltea con la otra persona la que no escogiste y dile es tiempo pero ahora le vas a agregar otra cosa le vas a decir es tiempo de hacer cambios si me escuchaste bien es tiempo de hacer cambios y tú ya te estabas acomodando verdad tú ya estabas diciendo ya estamos tranquilos ya es que la segunda semana del año I got this no necesito hacer más ya todos los cambios los hice el primero no señor no señora no comadre dile verdad no compadre sino que es tiempo de hacer cambios mientras que yo estudiaba para este mensaje obviamente uno siempre toma ese break de Instagram no no sé si tú todavía estás en el Face o en el Instagram pero yo estaba en el Instagram así revisando y me llamó mucho la atención algo que posteó el pastor Chris Hodges y dijo esto él dijo lo que dejas de alimentar morirá y lo que alimentas crecerá y lo que alimentas crecerá sencillo no lo que dejas de alimentar morirá y lo que alimentas crecerá pongamos en la perspectiva de tu familia de tu relación como matrimonio de tus hijos de tu negocio de tus estudios de tu crecimiento todo lo que tú alimentes crecerá y lo que dejas de alimentar lo que dejas de invertirle tiempo y esfuerzo dedicación de nuevo eso va a morir debemos de alimentar nuestras emociones positivas y procesos de pensamiento alguien dígame y dejar de alimentar las emociones y los pensamientos negativos siempre hay esa comadre, siempre hay ese amigo, siempre hay esa persona que todo lo ve mal o sea todo está mal, todo esto siempre está declarando, siempre está diciendo, siempre nota cada detalle mal o sea entra a un lugar y siempre encuentra el pero, no el pedo, el pero o el pedo y el pero también verdad siempre esa persona es la que lo nota porque entra a un lugar buscando ese problema pero debemos de alimentar más bien lo positivo, debemos de alimentarnos de las cosas, las emociones sanas alimentar nuestras mentes con la palabra de Dios alimentar nuestras mentes, líderes son gente que lee si tú no has, tú dime el último libro que has leído y que sea también la Biblia o sea other than the Bible, tienes que leer tienes que leer mínimo un libro al mes, 12 libros al año tienes que alimentar tu mente con la palabra de Dios ay pastora como sabe tanto porque leo un montón porque no hay momento que no estoy en la regadera o secándome este cabello que chicas ya saben cuando nos tomamos verdad para plancharnos, alistarnos que yo no tengo un podcast, que yo no tengo un libro audible que yo no tenga algo que esté alimentando mi carácter y mi personalidad y mi crecimiento estirándome debemos de alimentar nuestras mentes pero con la palabra de Dios y dejar de alimentar nuestras mentes con cualquier tontería y la verdad es que regularmente agarramos nuestros dichos, nuestros modismos nuestras actitudes, nuestras opiniones de lo que la cultura y la sociedad nos están enseñando entonces no la comemos como si fuera así en vez de decir no señor espérame eso es basura yo no me voy a alimentar de eso verdad ahorita si te traen un pedazote así jugosote de carne dices ay caigo, caigo arriba de la carne y en mi boca no, no, no debes de caer decir no, yo no estoy alimentándome he decidido alimentarme así y así debemos de ser no sólo con nuestra boca pero con nuestra mente alimentar nuestra espiritualidad y privar nuestra dependencia de las necesidades de esto, de la carne porque somos tan carne ¿no? y lo que la carne quiere es o sea se nos hace esta agua cuando así ves un mango, cuando yo un mango o una sandía contagina hasta como que se te hace agua la boca ¿no? cuando ves algo delicioso ¿por qué? porque uno lo desea porque se te hace algo como que me quiero alimentar de eso pero tenemos que alimentarnos no lo que esto esté pidiendo sino lo que nuestro espíritu necesite porque puedes tener todo, todas las marcas, todas las cosas la casa, todo, todo el carro o sea todo está pero todavía irte a acostar en la noche y sentirte solo, sola como que no, no está esto bien porque así le he alimentado solamente las necesidades físicas debemos de alimentar pensamientos positivos de nuestras familias y parejas y esto lo sentí fuerte de parte de Dios aquí sí les voy a decir alimentémonos con pensamientos positivos de nuestra familia y pareja y deje de pensar en pastos supuestamente más verdes unas veces vemos nuestra familia unas veces vemos nuestros hijos y decimos si solo tuviera la vieja del otro, la nueva el problema no es tu vieja por una nueva el problema no es eso el problema es que el diablo se está metiendo allí para desviar tu mirada entonces tenemos que alimentar esos pensamientos positivos de nuestra pareja, de nuestra familia alimente el tiempo dedicado a reflexionar sobre los buenos momentos y dejemos de alimentar los pensamientos de las cosas malas ¿cuántos dicen amén? alimentar una actitud de gratitud y dejemos de alimentar nuestras quejas alimentar nuestras relaciones y dejamos de alimentar el aislamiento si tú te encuentras solo o sola si tú te encuentras tratando de hacer la vida ay es que yo pensé es que yo me retiré ahí es donde el diablo te va a atacar ahí en la soledad cuando tú te vas y te retiras y ahorita les voy a enseñar un ejemplo piensen por un momento que en tu día a día en tu día a día no me vean a mí en tu día a día debes de alimentar que has estado descuidando y que segunda pregunta en tu día a día has alimentado de más que ahora en el nombre de Jesús debes de hambriar no solo ayunar hambriar decir no más momentos o pensamientos negativos no más esto no más ya no voy a seguir alimentándote ¿cuántos dicen Dios me está hablando en esta noche? ¿si? ¿estoy en el lugar correcto? bueno si no me creen a mí vamos a ir a la Biblia para que vean y digan ok no es solo lo que esta mujer me está hablando sino vamos a ir a la Biblia Pablo nos hace una lista sencillita sencillita vamos a ver que sencillita está de cosas que debemos de tanto alimentar como cosas que debemos de dejar de hacer o hambriar en Colosenses 3 1 al 10 si están tomando notas y dice así la nueva versión internacional ya que han resucitado resucitado con Cristo ¿cuántos han resucitado con Cristo? eso quiere decir que tú has recibido a Jesús tú crees en Jesús tú lo has recibido como tu Señor y Salvador tú has entonces resucitado con Cristo amén dice así busquen las cosas de arriba volte ¿de dónde? ¿de dónde? no, no volte no es para allá pero busquen las cosas de arriba ¿dónde está Cristo sentado a la derecha de Dios? concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria por tanto digan por tanto hagan morir y que vamos a hacer morir ahí si están tomando notas hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal es que yo pensé Señor ya vamos mal inmoralidad sexual impureza bajas pasiones malos deseos y avaricia la cual es idolatría por estas cosas unos están ya uff me la libré me la libré no estuve en esa lista ¿verdad? entonces dice por esas cosas viene el castigo de Dios ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas pero ahora abandonen también todo esto ahí les va otra lista y aquí a ver si no encontramos algo que nos cae el saco enojo Señor o sea no fue suficiente los perversos ¿verdad? no fue suficiente los idolatras pero ahora aún el enojo ira malicia calumnia y lenguaje obsceno dejen de mentirse unos a otros voltea a la persona y de que estás escondiendo chato algo traes algo traes no te hagas ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento imagen de su creador digan es hora y ya esto no es para su la pareja allí o su esposo para nadie es para ti es hora yo le digo Mayra es hora díganse ustedes es hora es tiempo de hacer cambios ¿saben qué? mi comprensión de estas dos palabras tan pequeñas es tiempo cambió cuando cada una de mis hijas nació me recuerdo no sé cuántas se recuerdan yo creo que los esposos igual cuando yo me embaracé uy Señor Jesús o sea eso era yo daba así pasos para atrás y salían unas lucecitas y un sonido pip 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 en verdad o sea fue un aumento yo me la pasaba en el gimnasio en una máquina hacía box y todo la gente se asustaba es que yo estaba tan gorda o sea tan gorda y panzona y luego y saben qué cuando nace Nicole de seis libras yo lloré yo lloré yo pensaba que me iba a salir porque mi suegra me decía no que el pastor nació y era grande y cabezón y rubio y pelón no, no o sea no cabezón así o sea bonito una cabezoncita chiquita entonces dice dice y nació y pesó como diez libras y yo uff voy a de una voy a bajar diez libras por lo menos cuando me van avisando que solo seis libras en verdad esto no es justo pero saben que en toda la preparación en todo eso que estuve cuando preparamos la cuna y las cosas mi esposo lo puse a pintar porque cuando uno se embaraza no sé por qué se vuelve como que hace de todo te la pasas en Michael's construyes todas estas cosas mi pobre esposo con el drill lo tenía todos los días lijando pintando haciendo y él conmigo porque iban a hacer nuestra primera y cuando de repente lo veo y le digo es tiempo desde ese día nuestras vidas han cambiado totalmente no solo mi cuerpo cambió sino nuestras vidas no sé qué nos pasa pero ya no dormimos igual algo pasa verdad ese es tiempo marcó un antes y un después las cosas que antes ay que asco que todo no ahora la boca y tenemos todo embarrado ya no nos importa o sea algo pasa cuando tú te conviertes en madre y padre verdad o sea algo pasa y es ese momento hoy hoy miércoles es tiempo es tiempo hay un antes y un después ¿cuántos pueden decir amen a eso? es hora de hacer cambios cada persona tú tienes que saber que cada uno de ustedes aquí como yo tenemos un diseño dado por Dios un siguiente paso a seguir un futuro para entrar una promesa de recibir un objeto alcanzar un llamado a cumplir o sea no puedes estar viviendo la vida con los brazos cruzados señores por favor ¿uno se está viviendo así como acá? con los brazos yo siempre estoy viendo hacia dónde cómo puedo crecer cómo puedo aprender con quién voy a conectar a quién voy a saludar a quién o sea siempre 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 hay una conexión divina que Dios tiene para mí hay una o sea y más gente entra en mi vida más mi corazón crece para poder amarlos o sea es algo increíble lo que hace Dios todos tenemos ese siguiente paso tú también aunque no lo creas pero digan conmigo pero no digan conmigo pero grítenlo conmigo pero pero muchos de nosotros batallamos a hacer esos cambios ¿por qué? porque son dolorosos o más bien porque tenemos problema para dejar atrás esa basura improductiva de nuestro pasado no podemos ir hacia adelante porque seguimos con el ayer seguimos con el pasado seguimos con las historias de cuando jugábamos fútbol cuando jugábamos béisbol cuando en mi rancho cuando en mi pueblo cuando en mi ciudad cuando llora ya no es cuando ya es ahora y ahora ahora tú puedes hacer decisiones para que tu mañana sea mejor entonces tenemos que dejar ir ese pasado ¿saben qué? yo sé que los hombres a lo mejor no batallan con esto pero las chicas me van a entender y los hombres me van a entender porque lo han visto en mi closet si tú entras a mi closet tú pensarías que viven tres o cuatro mujeres se visten en ese closet tú pensarías ¿por qué? porque si ves la cantidad de pantalones no se diga zapatos porque los zapatos son todos de una medida pero mis pantalones empiezan desde la talla cuatro y terminan en la talla diez por no decir algunos doce o sea todos ustedes pueden llegar a mi closet y nos vamos a vestir ¿y por qué tengo esos pantalones? ¿por qué siguen colgados en mi closet? por si algún día ay, ay, ay ay, ay, ay a ver, a ver no me dejen sola no me de ¿cuántas pueden admitir? yo admito mi nombre es Mayra Rodríguez tengo un problema ¿verdad? o si un día rebajo o si un día tengo algo que ponerme ¿verdad? y están buenos pero ¿saben qué? estos pantalones me dan a mi permiso o más bien dejan abierto la posibilidad de volver atrás de volver al desorden espiritualmente hablando muchos de ustedes tienen pantalones de tallas que no les quedan ya de una vida pasada de una vida pecaminosa de una vida de autosuficiencia de una vida de no creyente en Dios colgados en sus corazones ¿por qué? porque todavía quieren la posibilidad de volver a la vida del pasado y tenemos que agarrar esos pantalones tenemos que agarrar esas tallas del ayer esas luchas y decir no más no más no me voy a dar posibilidad o sea no voy a dejar ni un campo para que el diablo venga a engañarme a hacerme en el nombre de Jesús amén si me estoy explicando vamos a ver lo que dice la biblia en Lucas 9 57 dice si algunas personas dicen que están listas para seguir a Jesús pero luego estoy no más parafraseando pero luego se excusan por retrasar el viaje que yo tengo que ir a despedirme que yo tengo que ir a enterrar a alguien pero Jesús les dice claramente no titubeen deben de avanzar sin mirar hacia atrás deben de seguir adelante ya no titubeen pero que no no más no pongan pausa o sea tenemos que salir de esa pausa y dar ese paso hacia enfrente en Lucas 17 32 dice así Jesús en realidad nos da una advertencia en estos versos claras para aquellos que nosotros que estamos tentados no más digo tentados a lo mejor no usted pero yo tentados de mirar o sea por lo menos como que bueno voy a seguir adelante pero no sé ustedes pero como que esto me pasa a mí no entonces tengo un pie hacia acá atrás y estoy pero estoy avanzando Dios estoy avanzando estoy avanzando no que nada si todavía o un hojazo o sea no más ver a ver y Jesús nos dice dice ojo dice no no veas hacia atrás ni con un pie ni con un ojo más bien no debes ningún control del pasado en tu vida él dice así recuerden a la esposa de Lot se acuerdan de ese verso cuando dice recuerden de la esposa de Lot no, no no la comadre de la chimoltrufia no ella la esposa de Lot recuerdenla a ella esta esposa de Lot aunque Dios los sacó los libró de un fin en Sodoma y Gomorra que fueron destruidos y solo los libró a ellos iban saliendo y cuando iban saliendo Dios había sido específico no volteen hacia atrás y que hizo ella me imagino que ella no le dio así como que a ver me imagino que estaban y que decía estoy dejando estoy dejando eso pero fíjense era un lugar perverso era un lugar feo era un lugar difícil era un lugar que ellos mismos sabían pero todavía si ella volteó hacia atrás porque era todo lo que ella conocía y se hizo una estatua de sal mira la persona a tu lado y dile no voltees hacia atrás no voltees hacia atrás quien intente conservar su vida dice la la biblia la perderá y quien pierde su vida la perseguirá y salía 58 6 nos dice que abandonemos los viejos hábitos y saquemos cosas de este mundo de nuestras vidas segunda de corintios dice y nos recuerda que debemos de dejar las viejas heridas los viejos pensamientos esas viejas emociones heridas porque somos una nueva creación y somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo cuantos pueden decir amén saben que iglesia vamos dale un fuerte aplauso estos 21 días estos 21 días no fue como que wow pastor se voló la barda o sea que buena idea no no fue una idea genial o buena del pastor que ayunemos sino que fue el tiempo de Dios que le puso a nuestro pastor marca este tiempo de donde la gente ayune para que poder crucificar esa carne y que ellos puedan dejar ir las cosas que la carne se apasiona y desea y es llamativo para ellos el hambriar cualquier cosa que esté tratando de dominar o controlar nuestras vidas recuerden no podemos comenzar el próximo capítulo si seguimos leyendo el pasado no puedes continuar tenemos que cerrar ese capítulo hay capítulos en tu vida en el nombre de Jesús te lo digo que hoy ahorita mismo tú tienes que cerrar hay capítulos que tú tienes que cerrar para poder darle esa oportunidad que Dios se manifieste en una forma increíble en este 2020 es hora de hacer un cambio permitiendo que Jesús nos cambie nuestras mentes vidas corazones a través de Mateo 4 17 dice así Jesús predicó arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y rápidamente en esos los próximos minutos que me quedan quiero tocar dos de estos puntos dice así arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntete la palabra arrepiéntete es cambia de mente cambia tu forma de pensar arrepiéntete no es que estés con lágrimas de cocodrilo no ya ya hemos visto eso antes ya no más lágrimas ya no más promesas ya no más te lo juro te lo esto amor no eso ya arrepiéntete cambia la forma de pensar cambia tu mente porque el reino de los cielos se ha acercado número uno cambiar nuestra mente cambiar nuestra mente son dos puntos que voy a tocar aunque son tres puntos pero voy a tocar dos hoy cambiar nuestra mente su palabra y no mi opinión su palabra no mi opinión número dos podemos establecer un nuevo rey en este reinado establecer un nuevo rey en otras palabras entregar todo a su control y por último número tres y entender que Jesús está cerca que por eso el reino de Dios se ha acercado Jesús está cerca número uno cambiar nuestra mente su palabra no mi opinión tienes la palabra la promesa la visión y esto viene de Dios nuestro pastor empezó el mes el año nuevo enseñándonos eso tenemos una palabra de parte de Dios una promesa una visión pero como el diablo sabe muy bien que tienes esta palabra entonces dice o sea yo siempre pensé que el objeto principal era que el diablo viene a matar robar y a destruir entonces yo literal pensaba no es que el diablo me quiere matar o sea el diablo me quiere robar a mí me quiere destruir pero ni modo que el diablo me quiera secuestrar o sea me imagino no me va a ir a robar no me va a ir como que de repente no estoy me secuestró no no es que realmente me quiere muerta porque si me tuviera muerta entonces no me puede no me puede estar haciendo y afligiendo y todo no lo que el diablo quiere es robar matar y destruir nuestro pastor nos enseñó la palabra la promesa que Dios nos dio yo no entendía completamente esos versículos hasta escuchar la respuesta o la explicación de mi esposo su objetivo principal es que tú dejes ir la palabra de Dios el motivo o la meta del diablo es que tú la guardes en un cajón que tú la empaques en una caja y la pongas en el ático que alquiles un espacio de un almazamiento y te olvides de su promesa le pongas candado y tú digas fue un bonito sueño fue una bonita promesa fue algo tan hermoso pero creo que eso no nunca va a suceder entonces uno lo empaca hasta alquila un lugar y lo mete allí y peor todavía que tires esa promesa porque dudas que realmente va a suceder y luego le preguntamos a Dios ya la guardamos ya la tiramos ya alquilamos un lugar la subimos al ático ya hicimos todo esto con la promesa de Dios y luego le preguntamos a Dios porque así somos más bien ustedes no porque ustedes ya son ángeles vuelan por su casa pero yo yo le pregunté a Dios y le digo ahora cuándo cuándo y yo le pregunto por qué le digo será será que esto va a pasar será será que Dios todo a tu manera es mejor será que la manera de Dios realmente es mejor que la mía o será que más bien yo intento la mía y si no funciona pues me arrepiento y luego la intento de su forma o sea sé que has dicho que no debo de pero será que aún así lo intento vamos sé que tu palabra dice que no debo de que no es bien que no me hace bien pero será que pues a ver lo intento de mi forma el diablo quiere que hagas preguntas digan preguntas porque una pregunta revela que hay incertidumbre que hay confusión una duda un sentimiento inestable porque las cosas no están claras no haces una pregunta cuando tú sabes hacia dónde vas las mujeres siempre les decimos a nuestros esposos antes porque pues ya tenemos el gps y ella le está regañando recalculando 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 ¿verdad? y yo digo ponle atención ponle atención te dice Siri recalculando ¿verdad? antes era para pedir yo creo que estamos perdidos para de preguntar para preguntar ¿sí o no? porque tú vas viendo que tenías que llegar a la montaña y estás en el desierto y él no, no aquí es aquí es por aquí es pero para preguntar mire hay una gasolina ok solo nos pasa a nosotros mi amor a nadie más porque ellos todos tú y yo solo al retiro de matrimonio nos postramos ahí que oren por nosotros bueno entonces no es casualidad iglesia que la primer pregunta registrada en la biblia haya sido hecha por la serpiente todo el capítulo uno todo el capítulo dos de Génesis del principio es que Dios dijo y él creó y él estableció y él bendijo y él declaró y así se hacía pero en el verso 3, 1 la serpiente pregunta después que en el verso 2, 17 le dice Dios a Dan y Eva de este árbol de la ciencia de la vida del bien y del mal no comerás que no está claro con eso o sea está claro no de todo árbol puedes comer de este no y luego 3, 1 la serpiente se le acerca cuando Eva está sola ay, ay, ay aquí va cuando tú dices ¿sabes qué? yo ya no necesito cobertura yo ya no necesito que tú que tú me veas yo no necesito que tú me cubras yo ya no necesito que tú me estés porque yo ya puedo entonces Eva no necesita ella se sentía yo no necesito que Adán Adán no tienes que estar conmigo pegado o sea yo sé que estamos desnudos o sea pero no tienes que estar aquí arriba de mí siempre yo mejor voy a ir y voy a andar porque tú estaba sola estaba sola cuando los habían creado para estar acompañados Dios nos creó para estar acompañados y no sólo estoy hablando de tu matrimonio estoy hablando de que debes de estar acompañados con tus amigos debes de estar acompañados con gente que puede hablar a tu vida y te diga ojo vas mal ojo por aquí no es ojo ¿por qué? porque en el momento que tú decides que tú ya estás crecido que tú puedes solo o sola lo que pasa es que estás ahí estás viendo el árbol y sus frutos y lo estás viendo y bueno y la serpiente sabe que está solo y la serpiente sabe que está sola y dice y miren la pregunta Dios realmente dijo Dios realmente dijo que no debes de comer o será que no te equivocaste o sea y ella está viendo el fruto y dice pero es que vio el fruto y lo deseó lo deseó ese fruto me imagino que brillaba ese fruto se mira como un mango ya así listo o sea me imagino que se le hacía agua a la boca y lo está viendo y ahí tenía su botellita de tajín listo entonces está viendo y dice y el diablo sabe que lo está deseando y le viene y le dice Eva Dios realmente dijo porque el diablo nos va a atacar en esos momentos donde nos descuidamos detrás de esta simple pregunta había un plan para plantar duda en el corazón de Eva sobre la palabra que había dicho Dios sobre el mandato que le había dicho Dios sobre la promesa que le había hecho Dios sobre el sometimiento a él que le había puesto y a ella le había puesto debajo de Dios para distraerla de la verdad la bendición la promesa la palabra y que ella se enfocara en el fruto wow cuántas veces la historia de Josué cuando habían ya derribado los muros de Jericó dándole vueltas con esa dirección específica de Dios y se me viene este ejemplo siguiente guerra con Ai y fueron a destruir Ai era un pueblito no tenían o sea ellos tenían que ganar pero todavía si los corretearon y luego José de Josué perdón empieza a preguntar por qué Dios por qué nos está pasando pregúntale a Acán no le dijo así dijo descubre esta cosa y es todo un proceso pero Acán lo traen y Acán dice es que vi y lo desee entonces lo tomé y lo escondí vi escúchame escúchame vi y lo desee entonces lo tomé hice un hoyo y lo escondí esa es anatema y eso es pecado tenemos que tener cuidado para qué para robarle la palabra y la promesa para qué para separar el pueblo de Israel de su Dios y de su palabra es tiempo de número uno cambiar de mente diga cambia de mente más bien voy a cambiar de mente y número dos y con esto termino establecer un nuevo rey hoy vamos a establecer un nuevo rey en nuestros corazones hoy vamos a establecer un nuevo rey en nuestras casas nada que aquí solo mis chicharrones suenan no señor los chicharrones de Dios porque hoy vamos a establecer en otras palabras entrego todo a su control let go and let God let go and let God tan fácil decirlo dejar ir y dejar que Dios tan fácil decirlo pero saben que es bien difícil vivirlo es bien difícil para mí dejar ir cosas es muy difícil para mí y esto es donde viene el ejemplo que también nuestro pastor nos enseñó y fue ese ejemplo tan precioso del hijo pródigo y su herencia yo siempre pensé que lo que quería el hijo pródigo era el dinero de su padre yo siempre pensé que lo que quería el hijo pródigo era su herencia a destiempo a deshora quería su parte antes de que el padre yo decía que mala onda del hijo lo que él quería era la lana y se quería ir a hacer party y todo yo siempre pensé que el asunto que el problema era el dinero porque o sea pidió dinero sería lo más obvio pensar que eso es lo que él necesitaba que el problema en esta historia era que porque malgastó el dinero y porque se quedó sin dinero o sea porque era tan pobre al punto de desear lo que estaba comiendo los cerdos yo siempre pensé que era por el dinero que estaba en esa situación siempre pensé pero entonces nuestro pastor nos enseña y nos dice pero es que el hijo pródigo vivía en la casa de su padre y el padre tenía todo el dinero tenían todos los lujos las mejores escuelas vestían bien comían bien tenía todo tenía su carro estacionado como mis hijas mis hijas tienen su carro estacionado enfrente de nuestra casa no tienen que preocuparse por gasolina no tienen que preocuparse ni por echar gasolina todavía su papá es del tipo de la antigua pero del hombre mi esposo sale una vez cuando necesita revisa mi carro va y lo llena de gasolina regresa revisa el de mi otra hija va y lo llena de gasolina regresa porque él gasta todo su dinero con mujeres somos tres Mayra Nicole Isabela clarifico pero yo siempre pensé que aquí el asunto era el dinero que siempre decía o sea es lo que le faltaba si él hubiera tenido ese dinero ese negocio pero el problema no fue el dinero porque yo me imagino que en su casa pues vestía bien comía bien tenía el camello más lindo más cafecito ese todo así elegante ¿verdad? entonces ¿por qué? porque él pidió dinero porque él pidió dinero entonces yo decía tiene que ser el dinero el problema ¿sí o no? pero el problema no es el dinero sino el control el problema no es el dinero sino el control el control que tú quieres de tu vida y el control que tú no le quieres dar a Dios el problema no es el 10% de los diezmos es el control que deseas tú ser el administrador y piensas que tú eres mejor administrador que Dios el problema no es esta iglesia es que no deseas someterte a la autoridad el problema no es tu matrimonio sino tu egoísmo lo voy a decir otra vez el problema no es que estás peleando mucho es que eres muy egoísta y no estás escuchando si tú más bien que opinar en todo y querer mandar y controlar todo tomaras momentos a solas con Dios y dirías no mi opinión Señor sino tu palabra sino tu palabra en mi vida el problema no es Dios es que no quieres que Dios te guíe quieres que Dios te siga es el control tenemos que cambiar nuestra mente y tenemos que dejar que Dios sea nuestro Rey o como diría nuestro hermano Kanye West Jesús es el Rey 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 Jesús manda en nuestra casa su palabra dice eso por eso nosotros lo hacemos de esta forma porque somos gente de iglesia somos gente de Dios somos gente yo sé que todos los demás lo hacen de esta forma pero nosotros vivimos bajo sometimiento nosotros vivimos bajo este la autoridad de Dios una vez que captamos estas verdades podemos entonces acercarnos a Dios con toda confianza y llamarlo Padre cuando tú le dices Señor no mi mente cambia esto cambia esto cambia esto Señor cambia esto que sea menos de mí más de ti Señor cambia esto cambia este corazón tan duro que siempre juzga que siempre veo las cosas y las veo mal cambia esto Señor cambia esto que sea menos de mí más de ti yo quiero que sea tú tú manda Señor establecete reina en mi casa sé tú el Rey que sea tu dominio que sea tu autoridad que sea tu control que sea tu palabra que sea lo que tú quieras que sea que tú dirijas Padre mi casa yo pido en el nombre de Jesús por cada hombre en este momento yo pido por cada hombre cabeza de hogar yo pido por cada hombre cabeza de hogar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que pueda ser hijo que pueda ser hijo de Dios que te dejes guiar y que sientas la cobertura de Dios en el nombre de Jesús yo pido por cada mujer ayuda y doña que se pueda someter que pueda ayudar que pueda levantar los brazos de su esposo que pueda doblar rodilla y pedir por él cuando ve que está desviado Señor yo pido por cada hijo que está en C3 Youth en C3 Kids Señor que todo sea como tu reino tú ordena las cosas como en tu reino Padre que podamos respetarnos que podamos amarnos que podamos perdonarnos que todo se haga como tú mandas en el nombre de Jesús cuántos dicen amén cuántos no podemos regresar y cambiar el comienzo pero podemos comenzar donde estamos y cambiar el final amén amén démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios amén 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 amén